Son ya 20 días desde que el túnel que une la avenida Tufiño con la calle Gualaquiza se vino abajo. Desde aquel día se cerró el tránsito vehicular por el sector, pero esto también ha traído malestar en el comercio del lugar. Las ventas en mi negocio y en los negocios de todo este sector han bajado notablemente. Y lamentablemente la calle que antes era bastante transitada, tanto por tráfico de personas y tráfico de autos, ahora se ve afectada y está prácticamente sin movimiento. Y es que según los comerciantes, el cierre del túnel ha provocado una disminución en su actividad económica. No tengo clientes y ha bajado bastante el trabajo. A este problema se suman la movilidad y el tránsito, pues todos quienes circulaban por la avenida Tufiño ahora son desviados para circular por la avenida del Maestro. A toda hora hay un nudo ahí, demasiado tráfico ahí. Está bien complicada la cosa ahí. Ya deberían de limpiar eso de ahí para que pase por ahí. Este malestar aumenta en los moradores, pues ellos aseguran que en este lugar no existen trabajos ni obras que se realicen. Desde que pasó el accidente, así está. Desde que siguen en investigaciones, no sé qué investigan. Una investigación que continúa y justamente este viernes, autoridades municipales de la EMOV y el Cuerpo de Bomberos realizaron una inspección por el lugar. Lamentablemente no accedimos a ninguna de las entrevistas, mientras que el alcalde, el pasado lunes, aseguró que no existe un plazo para la entrega del informe final acerca de este caso. En Quito, Verónica Salvador, 24 Horas.